¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. En este caso parecería sencillo, pero te quiero explicar algo importante en este video y de una vez te lo digo para ver si quieres ver este video o no. En este caso vamos a ver que, como te das cuenta, son ejercicios parecidos a lo que vimos en el video, en el ejercicio, en el video número 1 y en el video número 2, pero en este caso nos van a dar resultados negativos y pues muchas veces uno como profesor se acostumbra a explicar con resultados positivos, pero también quiero que sepas qué se hace cuando el resultado es negativo, porque siempre se lo preguntan a uno, bueno, profe, si en la tabla de ángulos notables siempre hay números positivos, ¿cómo hago para buscar un número negativo? Eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Listos? Entonces, si ya viste los videos anteriores, ya puedes resolver casi todo e incluso muy probablemente ya puedes resolverlo como una práctica, entonces te invito a que pauses el video y lo resuelvas. ¿Listos? Si no, pues aquí lo vamos a resolver. En este caso, pues es uno de los ejercicios sencillos. Ya en el siguiente video vamos a empezar a subir el nivel de dificultad, porque pues ya vimos todo lo sencillo. Bueno, en este caso está solamente el seno una vez. Si está el coseno tangente o cotangente una sola vez, pues lo más probable es que vamos a tener que despejar, ¿no? Entonces, despejamos el seno de x. Espero que ya hayas visto los videos anteriores. Entonces, bueno, aquí nos quedaría 2 seno de x y este raíz de 3 que está sumando pasa al otro lado a restar. O sea, aquí nos quedaría 2 multiplicado por el seno de x igual a 0 menos raíz de 3, pues es menos raíz de 3. Ahora, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, nos queda que el seno de x es igual a menos raíz de 3 dividido en 2. Cuidado que en este caso ya vamos a resolverlo sin calculadora, ¿no? Si es con calculadora, pues lo escribes en la calculadora y no hay problema. ¿Cómo hacemos para buscar en la fila del seno el ángulo raíz de 3, perdón, la solución raíz de 3 sobre 2? Entonces, pues si observamos la tabla, mira que la respuesta es negativa. Menos raíz de 3 sobre 2. Y si observamos la tabla, aquí en esta tablita no hay ningún valor negativo. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, bueno, profesor, y entonces, ¿cómo hago si da negativo? Pues se hace lo siguiente. ¿Cuál era el seno? Bueno, recuerda que pues buscamos en la tabla seno, coseno, tangente, lo que diga aquí. En este caso es seno. Por ahora no miremos el negativo. Vamos a buscar el resultado positivo, raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí en el seno, raíz de 3 sobre 2 es este y sería el ángulo de 60 grados. Cuidado que este ángulo de 60 grados sería la solución positiva, pero a nosotros nos interesa la negativa. Ahí es donde vamos a pasar al círculo trigonométrico. Entonces, pilas que esta es la solución positiva, pero la respuesta tiene que ser negativa según nuestra ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos el ángulo de 60 grados en el círculo trigonométrico. Entonces, aquí en nuestro círculo ubicamos el ángulo de 60 grados, que no hay necesidad de que sea tan exacto, solamente pues algo aproximado. 60 grados es más o menos por acá. Ahí está el ángulo de 60 grados. Entonces, la respuesta sería 60 grados, pero si aquí dijera más raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué sería más raíz de 3 sobre 2? Pues porque, como ya lo hemos visto mucho en los videos anteriores, en este cuadrante el seno es positivo, pero nosotros queríamos ir a la respuesta negativa. Entonces, la solución no es 60 grados porque es la negativa. Entonces, vamos a trasladar ese ángulo a los cuadrantes en los que el seno sea negativo. Voy a revisar porque no me acuerdo si era seno. Sí, era seno. Sí, porque acuérdate que pues si es coseno, pues es diferente o tangente es diferente. El seno es positivo aquí. Vamos a trasladar este ángulo a los cuadrantes negativos. Te invito a que si no lo sabías, ya termines el ejercicio como una práctica. Busca las respuestas y verás que tú las vas a encontrar. Bueno, entonces, yo traslado aquí el ángulo. Entonces, ¿para cuál cuadrante traslado ese ángulo de 60 grados? Para un cuadrante en el que seno sea negativo. El segundo no me sirve porque es positivo. El tercero es negativo. Entonces, traslado ese ángulo para aquí abajo. Recuerda que siempre se cuenta el ángulo desde acá, ¿no? Desde el eje X hacia abajo. 60 grados es más o menos como por acá. ¿Sí? Ya trasladamos nuestro ángulo para un cuadrante en el que esa solución sí es negativa. Este ángulo de aquí. Espérate porque ahí todavía no es la respuesta, ¿no? Pero no hay solamente este cuadrante con el seno negativo. Mira que aquí en el cuarto cuadrante el seno también es negativo. Entonces, trasladamos también nuestro ángulo para el cuarto cuadrante. O sea, en este cuarto cuadrante contamos desde el eje X 60 grados que más o menos es por acá. Entonces, aquí medimos los 60 grados. Como en este caso era una respuesta positiva, el ángulo que está en el primer cuadrante no me sirve. Entonces, lo quito. Ese ángulo solamente era por la explicación. Estos dos ángulos son los que ahora sí van a ser la solución de mi ecuación porque en estos dos ángulos el seno sí es negativo. Y nos interesaba eso, ¿no? Espero que ya sepas cuáles son los dos ángulos. Recuerda que se mide en esa posición normal. Primer ángulo, el que parte del semideje positivo de las X y con respecto al... girando al contrario de las manecillas del reloj buscamos este ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Pues si nosotros damos el giro hasta aquí serían 180 grados. Pero además de esos 180 grados vamos a seguir girando otros 60 grados. O sea, el primer ángulo sería 180 más 60 grados. ¿Qué cuál es? 180 más 60 sería 240 grados. Esta sería nuestra primera solución. La segunda solución, este otro ángulo que espero que ya sepas cuál es, ¿no? Ya si has visto los videos anteriores ya lo sabes, entonces háyalo. Pero si no lo sabes, a mí me gusta explicarte. Este otro ángulo partiendo desde el semideje positivo de las X en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿este ángulo cuál es? Pues sería el que da el giro completo pero menos estos 60 grados. O sea, sería 360 grados menos los 60 grados que ya habíamos medido. Eso es 300 grados. O sea, que ya tenemos nuestras dos soluciones. 240 y 300 grados. Entonces, primera respuesta, primera solución, 240 grados. Segunda solución, 300 grados. Esas son las dos respuestas pero recuerda que a mí me gusta verificar si sí nos quedó bien. Es muy sencillo. Ah, bueno. Algo importante es que a mí me gusta siempre enseñarte las respuestas entre 0 y 360 grados. Depende del ejercicio lo que te pidan, ¿no? Si te piden las soluciones entre 0 y 180 grados, en este caso no habría soluciones. O entre 0 y pi, ¿sí? Si te piden entre 0 y 360 grados, aquí están las dos soluciones, o 0 y 2 pi. Recuerda que 240 grados eso es 4 pi sextos, o sea, 2 pi tercios. Perdón. 4 pi tercios y esto es 5 pi tercios. Pues sí, espero estar bien, ¿no? Si no, me lo dejas en los comentarios. Comprobemos si estos ángulos sí son verdaderos haciendo esta operación sencilla. Ahí sí ya sacamos nuestra calculadora para verificarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir 2 por el seno del ángulo más raíz de 3. En este caso vamos a comprobarlo con 240, o sea, 2 por el seno de 240 más 3. Entonces escribimos 2 seno de 240, cerramos paréntesis, más raíz de 3, raíz es esta tecla, raíz de 3, igual. ¿Cuánto tiene que dar? Esa operación tiene que dar 0. Igual. Efectivamente dio 0, lo que quiere decir que esta solución sí está correcta. La otra solución era el ángulo de 300, entonces a mí me gusta devolverme con la flechita, borro el ángulo de 240 y escribo 300 y al darle igual cuánto tiene que dar, tiene que dar 0, pues porque aquí dice que eso da 0. Nos dio 0, quiere decir que esa sí es la solución. Entonces ya con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, la idea es que tú practiques. por eso aquí te tengo dos ejercicios para que pienses, analices. A mí me gusta que no te aprendas las cosas de memoria, sino que analices y si observas, a veces las fórmulas lo complican a uno mucho, sobre todo para hallar ese segundo ángulo. Bueno, pero bueno, te invito a que pauses el video, con calma, resuelvas estos dos ejercicios. si tienes errores muy bien, ¿por qué? Porque estás aprendiendo. Ya sé que ahorita cuando revises con lo que yo te muestre, con el ejercicio que yo te muestre, pues vas a aprender. ¿Listos? Entonces no hay problema. Si hay errores, bien. Si no hay errores, muy bien, porque estás aprendiendo. Bueno, entonces ya te muestro la respuesta en tres, dos, uno. Espero que te haya puesto a pensar y de una vez, si no has pausado el video, te invito porque estoy seguro que así aprendes el triple de lo que aprendes si no lo resuelves. Bueno, no importa que cometas errores, te invito a que lo resuelvas. Bueno, estoy seguro que con este ejercicio te puse a pensar varias cositas. Esa es la idea, que analicemos, pensemos y pues aquí está para qué. Aquí está tu profe Alex para corregirte, para ayudarte y para guiarte. Bueno, pero bueno, estoy hablando mucho, ¿no? Aquí pues despejamos el coseno, entonces este tres que está sumando pasa a restar, nos quedaría dos menos tres, que es menos uno, el dos que está multiplicando pasa a dividir y en este caso nuevamente el coseno nos dio negativo. ¿Qué hacemos? Buscamos la respuesta positiva. En el coseno vamos a buscar un medio. Entonces, en nuestra tabla en el coseno buscamos un medio y es aquí, es en el ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestro círculo trigonométrico ubicamos el ángulo de 60 grados. Como era coseno, obviamente aquí el coseno es positivo, o sea que esta respuesta no me sirve. Entonces, traslado ese ángulo de 60 a los cuadrantes en los que sí sea negativo. ¿En dónde el coseno es negativo? En el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Por eso trasladé el ángulo de 60 a esos dos cuadrantes. ¿Y qué hacemos? Buscamos los ángulos en posición normal. Primer ángulo en posición normal sería este ángulo, ¿sí? Que sería darle toda la vuelta, o sea 180 pero menos esos 60. 180 menos 60 grados eso es 120 grados. Esto se puede escribir en radianes, ¿no? El otro ángulo que es este en posición normal, discúlpame el rayón, voy a hacerlo acá, es este completo que sería darle media vuelta hasta aquí que sería 180 y sumarle estos 60, o sea 180 más 60 y eso nos da 240 grados. O sea ya tenemos las dos soluciones 120 grados y 240 grados. Entonces miramos aquí primera respuesta 120 grados casi que no la veo segunda respuesta 240 espérate porque si era eso 120 y 240 efectivamente 120 grados 240 aquí te los escribí en posición normal en pi radianes o más bien en radianes 2 pi tercios radian o 4 pi tercios radian. De pronto me faltó escribir aquí radian como para que no haya dudas y no haya quejas de mi explicación. Segundo ejercicio, bueno recuerda que esto lo puedes comprobar en la calculadora haciendo esta operación, ¿no? Si tú escribes en tu calculadora por ejemplo con el ángulo de 120 grados 2 por el coseno de 120 más 3 y oprimes igual te tiene que dar lo que dice aquí 2 y si tú escribes con el ángulo de 240 2 por el coseno de 240 más 3 y oprimes igual te tiene que dar 2, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio que en este caso este raíz de 3 que está sumando pasa a restar y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Espero que la tangente te haya puesto a pensar un poquito y si no, pues muy bien. Nuevamente respuesta negativa esa era la idea de aprender en este video respuestas negativas raíz de 3 sobre 3 buscamos la positiva raíz de 3 sobre 3 en nuestra tabla en la tangente es el ángulo de 30 grados entonces ¿qué hacemos? En nuestro círculo trigonométrico dibujamos el ángulo de 30 grados pero como ahí la tangente es positiva no me sirve esa respuesta obviamente buscamos los cuadrantes en los que la tangente sea negativa que es el segundo cuadrante por eso trasladé para aquí el ángulo de 30 grados y tangente negativa en el cuarto cuadrante este no me sirve entonces lo borro y me sirve este, ¿no? entonces lo ubicamos en posición normal que sería este ángulo ¿no? que sería 180 grados menos estos 30 entonces 180 obviamente pues estas operaciones uno ya no las hace ¿no? 180 menos 30 que es 150 grados ¿sí? pero pues ahí vamos practicando el otro ángulo es este que lo ubicamos en posición normal es todo esto que sería darle la vuelta completa pero menos estos 30 grados o sea 360 grados menos 30 grados y nos da 330 grados o sea que esas son las dos soluciones 150 y 330 grados que ya las tenía por acá 150 y 330 grados que aquí están en pi radian bueno nuevamente si tú escribes en la calculadora con el ángulo de 150 y de 330 pues en este caso te tiene que dar 0 ¿no? si escribes tangente de 150 más raíz de 3 te tiene que dar 0 y lo mismo con el otro ángulo pero bueno espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir no olvides comentar lo que desees comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer te invito a que te suscribas al canal a que le des un buen like a este video si no y no siendo más bye bye chau